Le regalan monedas Las cosas como son Le regalan monedas por promocionar la página y que venga gente como yo a convertirse en un ludopata maestro Rojo coming, pues seguramente El... el... Bueno, negro, negro Ah, no ha sido rojo, tú no eres muy bueno, eh, anti-mini Tú ya no eres tan bueno como el Mario Jajaja Joder Ha dicho, ha dicho, rojo incoming y ha tocado negro Ay, menos mal que yo tengo mi método Que si no De hecho, si no hubiera descubierto este método Un colega mío, yo ahora mismo no tendría ni un solo punto Creo, había perdido todas las skins El... el otro es... el otro El Manu es el ratoncito El ratoncito, ¿no? Frimar puto amo Se lo... se lo follan todos Ja, 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 ja Sí lo sé, tengo el SIDA Me lo peco la madre de Frimar Aquí sí, Frimar Venga, toca negro Pues tocan 4.000 al rojo Me contaron por ahí, ¿no? Ya voy preparando el doblaje Porque no me fui un carajo Si sois... si sois 3 personas Sí, somos 3, somos 3 ¡Tú, tú, tú! Somos 3, 3 Esa primera vez que comentan tanto por mi chat Bueno, hubo un stream en el que tenía una Dragon Lord y un Karambi Tiger Tooth Que también no me paraban de comentar por el chat ahí Pero en este directo también Me gusta, me gusta Tío, ¿quién anda porreando el teclado, tío? Eh, yo estoy hablando con el ángel Pues estás aporreando el teclado de una manera, chacho Es que es portátil, pero... Pero, pero... No, se te van, no Es que quieres afundir la puta tecla, ¿sabes? Quieres meter ahí todo pa' dentro En plan que no se vea 8.000, no, pues te 4.000 y toca el verde, tío ¿Pero cuántos puntos te quedan para el cuchillo? Pues unos cuantos, Frimar Y vamos con 8.000 al rojo Pero eran 270.000, ¿no? Eh, 273.000, sí Aunque si consigo más, mejor A ver si llego la bayoneta Doppler Me ibas a dejar 5.000, ¿eh? Sí, pero si yo sacaba Profit después del cuchillo Pero primero el cuchillo Lo primero es el cuchillo y luego es el Profit, ¿eh? 8.000 al rojo, tío Es que me va a entrar una embolia Acaba de tocar el puto verde, ¿sabes? Negro cómic Dice negro cómic y yo aquí apostando al rojo, ¿sabes? Hay que ser hijo de puta Y todos en contra mía, ¿sabes? Madre mía, qué poco me quiere esta gente, tío A veces ¿Tienes YouTube? Claro que sí Diego Metalcore se llama también Está por los paneles de Twitch Puesto No puede ser ¡Lol! ¡Lol! ¡Dobre verde! ¡Lol! ¡WTF! 16.000, tío Ya se me están poniendo los huevos de punta, tío Ah, ok Me suscribo, perfecto Ya tengo los huevos de corbata, chavales Ya tengo los putos huevos de corbata Madre mía Doble verde, tío ¿Esto qué es? Madre mía Mira lo que estoy diciendo Por el... Estoy pendiente de que haga Ronnie en esto, Frimar Mira lo que pones en Twitch Mira lo que pones A ver Ratón que te pilla el gato Le hay todo lo que rato Que te va a pillar Ay, Frimar Vaya mierda has puesto ¿Banu? ¿Qué pasa? ¡Lol! No, tío Esto no puede ser ¡Triple verde, tío! Madre mía, chaval ¡Triple verde! Has perdido 30 euros en nada 20 euros Ya ves, chaval No Y ahora Voy con 32.000 ahora No, ahora tienes que duplicar No, es que ya estoy duplicando La siguiente es con 64.000 Madre mía ¿Qué es esto de triple verde, tío? Madre mía, tío Ahora cuatro verdes Hazme caso Cállate la puta boca, Frimar Que me pongo de maloste cuando me pase esto Me voy a reír en tu casa Y esos gritos Y esos gritos ¿De qué son? Madre De la toalla, Frimar Que es más puta Es que Has quedado al suelo ahora, eh Has quedado al suelo Sí, sí, sí Al puto suelo Al puto suelo Que ha puesto 30.000 Al puto suelo, tío Eh, 64.000 Mira al rojo, ¿sabes? Ahora Te vas a quedar sin nada Cállate la boca, tío No seas tan igual Me voy a quedar sin nada Palmando todo Palmando todo en streaming, tío Ahora 64.000, Diego Sí, en la siguiente 128 Dios mío Al puto suelo Al puto suelo Yo ni aparezco en la lista Están llegando mucha gente al rojo O sea, que debería salir rojo Después de este Ya lo he puesto más, creo, eh Apuesta, apuesta, tío Madre mía ¿Tú sabes dónde tengo los cojones ahora mismo? Sí, lo sé Vas a... ¡Qué mala suerte! Vas a perder meses de apuestas, tío Por lo menos te tiraste un mes ¡Párate, párate, párate! ¡Párate! ¡Vaica 270.000! ¡Venga! ¡Oh! Dios mío Dios mío En serio Chavales del streaming Lo estoy poniendo Porque quiero veros en el chalo que ponéis y todo ¡Se me han puesto los huevos de corbata, tíos! ¿No sabéis lo que es? Voy a poner la cámara Que no la suelo poner mucha La voy a poner un momento, tío A ver dónde era Eh... Cam La tengo enfocada para atrás Por el tema este Que no me confío mucho Que tenga un ordenador piratado o algo Pero... A ver... Enseña tu Pixi en ese de la lengua ¿El de la lengua? ¿Para qué? Espérate que tengo que configurar ahora esto Pero... En serio Os voy a poner la cam Para que me veáis, tío Estoy acojonado ¡Ey! Se ha metido uno nuevo A call Eh... ¿Por qué no se ve la escena de la cámara, tío? Espérate Es un pavo nuevo Se llama a call Eh... ¿No se ve la cámara? Ah, vale Ya sé por qué no se ve Ya sé por qué no se ve Posición, tamaño Orden Arriba del todo ¡Joder! Ahora se quedó Epiquísima de larga A ver, a ver No te caras Sí, estoy en pijama a estas horas, tío Soy así de puto vago A ver, a verte, a verte A verme, a verme, a verme Me curro a ver Sí, me rapé el pelo Y sí, estoy en pijama Soy un puto vago de mierda En plan Estoy acojonado, chaval Que no os lo podéis ni creer Espera Esto, tío Se merece un compartir el streaming Por Dios Esto se merece que compartáis el streaming Triple verde, tío Y apostando 64.000 puntos Con los huevos de corbata Esto creo que se merece Que se comparta, por Dios Y esto va a ser resumido a YouTube Con mi carete en pijama Con un puto vago Pero se lo merece No me jodáis, tío Estuve con los huevos de... Espérate que estoy hablando con la gente En el streaming, prima Joder, en plan Estaba acojonadísimo Es que... Tenía el corazón en el puño Metido, en serio Estaba a punto de pensar Que la palmaba toda O sea, palmaba todos los puntos No, 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 no Pero es que... Decidme dónde sale un puto triple verde, tío ¡Triple! Es que triple En Csego Polygon salieron siete verdes seguidos Bueno, voy a quitar ya la cámara Si pasa algo así lo vuelvo a poner Pero es que me he quedado comparado En serio lo digo Diego, Diego Ya está, prima, sí ¿La barba larga? Me gusta la barba Más o menos así La suelo tener más largo Peínate, por favor, eh Peínate Estoy con los cascos Y sabes que... Es que no me gusta peinarme Yo, de hecho, antes tenía la melena Lo sabes, ¿no, prima? Sí, sí Lo más que me corte el pelo Buah, chaval Los huevos de corbata Eh, Mario Cariño Ahora voy a ver